Esta es la GameCube. Hace unos años, Citus 3000 diseño un adaptador de tarjetas microSD para el puerto serie 2 de la consola, llamado S2-SP2, y mediante el software Swiss se podía ejecutar copias de seguridad de los juegos guardados en la tarjeta. El método es muy simple, se copia el software Swiss en una tarjeta de 2 GB o menos, y mediante un adaptador Wii SD se inserta en uno de los huecos de la memory card. Luego se guardan copias de seguridad de los juegos en otra microSD y se pone en el puerto serie 2 de la consola con el adaptador S2-SP2, y se ejecuta el software de Swiss con un disco de Action Replay o bien con el exploit existente en algunos juegos. Este método es bastante simple y sencillo, pero tiene el inconveniente de que requiere que el lector funcione. Si el lector no funciona, no es posible ejecutar el software Swiss. El único método que no requiere del lector es el GC Loader. Debido al problema de abastecimiento de chips, no es posible adquirir uno, y además es bastante caro. Pero recientemente el ingeniero Matthew Cobus ha desarrollado PicoBoot, un método para arrancar código alternativo en la Gamecube mediante un Raspberry Pico, que no solo es fácil de encontrar, sino que además se puede comprar por menos de 5 euros. Os voy a mostrar como se instala en esta Gamecube en la que no funciona el lector, y que aparte de eso está en bastante buen estado, si ignoramos la tremenda hostia que tiene en el lateral. Para abrir la consola, quito los tornillos que sujetan el lector de discos, incluyendo los situados en los puertos de las Memory Card, con todos los tornillos quitados, ya puedo levantar y apartar el lector de discos. Ahora necesito quitar el disipador para acceder a la placa base, quitando los 6 tornillos que lo sujetan. Tiro poco a poco del disipador desde un lateral, para que se vayan despegando los adhesivos térmicos de los procesadores y las memorias. Antes de continuar, limpiaré la consola por dentro, ya que está bastante sucia. Para la instalación solo tengo que seguir el diagrama disponible en la página GitHub del PicoBoot, correspondiente a mi modelo de consola, en mi caso una Dole 001, y la instalación es en esta zona. Antes de empezar, cojo 5 cables de varios colores, les quito un poco de aislante y les pongo un poco de estaño para que sea más fácil soldarlos. Empiezo primero con este chip, soldándole un cable azul a esta patilla, y un cable amarillo a esta otra. Después sigo con los pines de este conector. Soldo un cable rojo a este pin, luego uno verde a este otro pin, y finalmente uno negro a estos dos pines, que necesitan estar unidos. Estas son las únicas soldaduras en la placa base que hay que hacer. Ahora voy a preparar el Raspberry Pico. Hay que conectarlo al ordenador, pero mientras enchufo el cable USB, aprieto el botón Bootsell que hay en la placa. Eso hará aparecer una unidad nueva llamada RPI-RP2. Me descargo el archivo picoboot.uf2 de la página de Github y copio el archivo en la nueva unidad. Cuando acabe de copiarse, la unidad se desconectará sola. Eso significa que ya está listo para instalarse en la consola. Ahora ya puedo soldar los cables en el raster y pico. Pongo estaño en los puntos que hay que soldar, y sueldo el cable amarillo en los puntos GP6 y GP7, luego el cable verde en el punto GP5, y el cable azul al GP4. El cable negro va a un punto de masa, y el cable rojo a la entrada de 3,3 voltios. Organizo y sujeto los cables con un poco de cinta aislante. Es hora de volver a montar la consola. Pongo un poco de aislante sobre los cables del chip, para evitar que contacten con el disipador. Los adhesivos térmicos están en buen estado y no necesito sustituirlos. Coloco el disipador y lo tornillo en su sitio. Como el lector no funciona, no lo voy a instalar, pero necesito la chapa de soporte, ya que es necesaria para la refrigeración. Desmontar la chapa solo requiere quitar unos tornillos. Coloco los cables entre los puertos de las tarjetas de memoria y coloco la chapa. Entre los puertos, la chapa deja un hueco por el que pueden pasar los cables. Coloco unas chapas que había encima de los puertos y los tornillos que sujetan todo el sistema. Después el ventilador conectando el cable de alimentación. Y después el panel frontal conectando de nuevo su cable. Como ya he montado lo mínimo imprescindible, decido hacer una prueba para ver si funciona la instalación. Conectando los cables y colocando una tarjeta microSD en el puerto serie 2. Enciendo la consola pero no tengo imagen. Coloco el lector de discos de forma rápida y ahora ya se arranca como debería. Vuelvo a quitar el lector y sigue arrancando correctamente. No entiendo por qué no ha funcionado la primera vez, pero ahora funciona con normalidad. Sigo montando la consola colocando el panel trasero. Pongo cinta aislante en el rasper y pico para evitar que haya cortocircuitos. Antes de colocar la carcasa superior, preparo el golpe con un poco de pegamento y la sitúo en su sitio. Podré acceder fácilmente al rasper y pico a través del hueco del lector para actualizar cuando sea necesario. Por último, coloco los tornillos de la parte inferior. Para que funcione la instalación, hay que descargarse la última versión del software Swiss en su GitHub. Copiar el archivo en la extensión .dol de la carpeta DOL en la carpeta RAID de una tarjeta microSD y renombrarlo como IPL.DOL. Copio también copias de seguridad de juegos en la tarjeta microSD. Solo queda colocar la tarjeta en el puerto serie 2 mediante un adaptador S2-SP2. Al arrancar la consola ya no aparecerá el logo del cubo, sino que tras un breve texto, como si fuera un ordenador, nos arrancará Swiss directamente, y en mi caso pulso el botón B para saltar la comprobación de disco. Y ya puedo ejecutar cualquiera de las copias de seguridad. Como habéis visto, la instalación es bastante sencilla. Las soldaduras no son difíciles, ni tampoco son demasiadas. Cualquiera puede hacer la instalación. Y en cuanto al rasper y pico, se puede comprar en muchas páginas de internet por un precio entre 5 y 10 euros, siendo asequible para cualquier bolsillo. Y hablando de productos, hace ya tiempo que diseñé un adaptador S2-SP2 en forma DL, que permite acceder a la tarjeta microSD sin necesidad de levantar la consola, e incluso con un Game Boy Player instalado. Se encaja en el hueco con un sistema de retención que evita que se caiga o se mueva, y recientemente le ha añadido un LED que indica cuando está funcionando. Lo podréis encontrar en MI TIENDA DE BIKE. Como veis, la instalación del pico boot es fácil de hacer, y permite rescatar de la basura una GameCube con el lector roto. Aunque también se puede instalar en consolas con el lector funcional para hacer más fácil y rápida la carga de copias de seguridad y homebrew. En la descripción tendréis enlaces de todo lo necesario. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.